¿En cuál hay más? ¡Qué pesados están! ¡Nico, vámonos pronto al día de campo! ¡No está! Y mientras tanto yo preparando meriendas y cantimplones. ¡Qué susto! ¡Vámonos al día de campo! ¡Sí! ¿Disculpen ustedes se pueden? ¡Qué susto! ¿Quién es usted? Yo soy un pez. Vengo de muy lejos y vengo a hospedarme en la casa de Nico y Tav. Si son tan gentiles, prepárenme una pecera, la más grande que tengan, con agua abundante y gran espacio para moverme. Y métanme en ella lo antes posible. ¡Qué pez tan extraño! Rápido, rápido, pónganme en una pecera grande con mucha agua, por favor, rápido, rápido, se los ruego. Aquí hay una pecera. ¡Ah, sí hay una pecera! Pero allá afuera hay otra. ¿No será más grande que esta? ¿Qué? ¡Eso creo! ¡Esta es más grande! ¡Por favor, dense prisa! ¡Esta! ¡No, aquella! ¡Esta o aquella! La que sea más grande y en la que quepa más agua, rápido. ¡Ah, sí! Vaciaremos agua en las dos y así sabremos cuál es más grande. ¡Sí! ¡Sí! Encárgate tú de aquí y yo me dejaré de esto. Muy bien, yo iré por allá. ¿Listo, Nico? ¿Sí? ¿No te diste cuenta de que iba para allá? ¿Ah? ¡Rápido, por favor! ¡El cubo, el cubo! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está el cubo! ¡Ah! Aquí está. Muy bien. Observen, amigos. Esta pecera es mucho más grande, ¿verdad? Oye, Tap. Compararemos cuántos cubos de agua caben. ¿Te parece bien? ¡Por supuesto! ¡Vamos, Nico! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Comencemos, Tap! Y este es... ¡Uno! Quedamos en que este es más grande. ¡Ajá! Ahora, este cubo será el... ¡Dos! ¡Aún cabe más! Este será... ¡El tres! ¡Todavía cabe otro! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Cuatro! Me gustaría que el pez se quedara en mi pecera. Aquí está el... ¡Cinco! ¿Bien? Escupieron cinco cubos. ¡Ja, ja! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Qué? ¡Diez! ¡Diez! ¡Once! ¿Qué? ¡Ve! ¡En esta caben once cubos de agua! ¡Terribex! ¡Es extraño! Pero en la pecera de Tap caben once cubos de agua y en la mía solo cinco cubos. En la pecera de Tap cabe más agua. Aquella pecera es mucho más grande. ¡No, no! ¡Tap! ¡He perdido! ¡Dile al pez que vaya a tu pecera! ¡Oh! ¡Oiga, pez! ¡Venga a mi pecera! ¡Por favor! Con mucho gusto. ¿En verdad esta pecera es más grande? Sí. Probaremos. Aquí me siento un poco incómoda. ¿No será más grande aquella? ¡Pero acabamos de comparar las peceras! Pienso que será mejor probar aquella pecera. ¡Qué maravilla! En esta me siento mucho mejor. Pues esta pecera tiene más espacio para moverme porque es más grande que aquella. ¿No las habrán comparado mal? ¿Cómo está? Ah, aquí tiene más espacio para moverse. Descansa un momento. Ahora vuelvo. Tap, la comparación que hicimos está equivocada. ¿Sí? ¿Y por qué? Yo eché agua con el cubo y así hice la comparación. ¡Pero Nico! ¿Qué grande es ese cubo? ¿Ah? Pero este es un cubo normal. ¿Este es el cubo? ¿Qué usé yo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora entiendo! Esto no sirve. ¿No sirve? Hay un problema, Tap. El mío tiene mayor espacio interior y el tuyo, como es más pequeño, tiene menor el espacio interior. Pero también es un cubo. ¡Claro! La comparación no sirve si no la hacemos con cubos del mismo tamaño. Exactamente, muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Para saber en qué pecera cabe más agua o cuál tiene más agua, tenemos que usar cubos del mismo tamaño. No como antes, que comparamos la cantidad con cubos diferentes. Ahora mediremos de nuevo la cantidad de agua de la pecera de TAP con este cubo. ¿Te parece bien? Tenemos que medir el agua de las dos peceras al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque es una comparación. Aguarda, ya medí la cantidad de agua de aquella pecera con este cubo. Ah, ¿sí? ¿Pero cuántos cubos fueron? ¡Nico, fueron cinco cubos! Espera, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Fueron cinco cubos de agua. Por cada cubo puse una señal. ¡Qué inteligente! Entonces, vierto agua en esta y pondré las señales. Muy bien. Primero, abro el grifo así. ¿Cuánto habrá? ¿Entienden, verdad? Cuando se compara la cantidad de agua, tiene que hacerse usando recipientes del mismo tamaño. ¿Cómo? ¿No han comprendido bien, amiguitos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya se está llenando, TAP. Cerramos el grifo y procedemos a vaciarlo. Pero ahora lo haremos así, que es más rápido. Y... ¡Ajá! Este es el segundo cubo. Segundo. ¡Ah! Ah, y todavía cabe, ah, uuuh, tres cubos. Tres. Y tres. Ya está llena. Bien, ¿te diste cuenta de que en mi pecera caben uno, dos, tres, cuatro y cinco cubos de agua? ¿Y que en la tuya únicamente caben uno, dos y tres cubos? Por lo tanto, eso indica que en mi pecera caben dos cubos más de agua. Eso significa que aquella pecera que está allá es más grande. Oigan, por favor, aquí estoy yo, no se olviden de mí, se lo suplico, tengo mucha hambre. Ah, disculpe. Y este es mi regalo, es un jugo delicioso del País de los Peces. Repártanselo entre los dos, pero por favor no se olviden de mí, y tampoco de mi comida. Oh, perdone. Gracias. Se fue, jugo del País de los Peces, es un estupendo regalo. Nico, lo vaciamos en las cantimploras. Muy bien, yo lo haré. Lo vertiré en la mía y en la de tap, que es la más pequeña. Y... ¿Cómo? Es jugo de naranja. Pero dime, Nico, ¿tiene el color del pez? Creo que sí. Pon más en la mía. Sí, tap, sí. Primero llenaré mi cantimplora. Ya está llena. Y como la de tap, tiene la boca más pequeña, usaré este embudo para que no se derrame. ¡Oh! Debe ser maravilloso este jugo del País de los Peces. ¡Oh! Ya se está llenando. Ya están llenas. Ya quedó llena mi cantimplora y también la de tap, y sobró un poco. ¿Y ahora qué te pasa? No es justo. De verdad que no es justo. Observa, Nico. Está claro que mi cantimplora es más pequeña. Por eso tiene menos. ¿En serio? Bueno, si tap lo dice, ¿qué te parece si las comparamos? Sí, sí, un momento. Está de acuerdo, Nico. El jugo que tienen dentro, hay que medirlo con recipientes del mismo tamaño. Buena idea. Eso haremos. Aquí están los vasos. ¿Te diste cuenta? Todos son del mismo tamaño. Ajá. Bien. Entonces, voy a empezar a vertir el líquido en cada uno de los vasos. Uno. Ahora, el número dos. Pasamos al número tres. ¡Oh! Se terminó. ¡Ah! Muy bien. ¡Ah, tú, tres! Tres vasos de mi cantimplora. Veamos la tuya. Es el número uno. Uno. Dos. Dos. Ahora el número tres. Tres. ¿Hay más, Nico? Parece que sí. Y cuatro. Y cuatro. ¡Fueron cuatro! La mía tiene un vaso más midiendo con este vaso. No podemos comparar la cantidad solo por el aspecto exterior, sino que tenemos que medir la cantidad, ¿verdad? Así es. Bueno, yo me beberé este vaso. ¿Les parece, amiguitos? ¡No! ¡Oye, Nico! ¡No! ¡Yo quiero también! ¡No, Nico! ¡No seas caposo! ¡Delicioso! Hace mucho tiempo había un vaso largo y un vaso corto. El vaso largo se llamaba Señor Largo y el vaso corto se llamaba Señor Corto. Siempre estaban discutiendo para ver quién tenía más capacidad. Y un día decidieron hacer la comparación tomando jugo. Se prepararon un jugo de aspecto delicioso. Primero empezó el Señor Largo. Bueno, el primer vaso. Y todavía cabe más. Estoy seguro de que ganaré. Ahora el segundo. Ahora el segundo. Y todavía cabe más. El tercero. ¡Cupieron tres vasos! Entonces dijo el Señor Corto. Bueno, ahora empezaré yo. Pondré todo mi esfuerzo. Debe estar delicioso este jugo. ¡Cupieron cuatro vasos! ¡Cupieron cuatro vasos! ¡Cupieron cuatro vasos! ¡Cupieron cuatro vasos! El primer vaso. El señor Largo preguntó. ¿Qué? ¿Gané yo? No gané yo. Yo tomé cuatro vasos. ¡Ja, ja, ja! Entonces el Señor Largo dijo. Comparando con vasos del mismo tamaño se ve muy bien la diferencia. ¡Qué pena perdí! Bien, ya, vaciamos el líquido. Ahora, cerramos. Les dije que rápido. Se olvidaron de mí, ¿verdad? Ya no soporto más. Iré a vivir a la pecera de otros niños. Devuélvanme el jugo que les regalé. ¡Devuélvanmelo! Ahora será para mí. Pero, ¡adiós! ¡Oiga, se vuelvan a cantar! ¡Suscríbete al canal!